Que no soy un deparante, que miedo que me damos, por favor, ansiedad, no se, como se llama Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hell Games y bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma Antes de empezar este capitulazo de Gales Kill, le quiero mandar un saludo a Rubén El papá de Ale, el suscriptor que me deja siempre comentarios, que está siempre ahí viendo los videos Y nada, yo me pido que le mande un saludo al padre, que se enganchó con mis videos Que le devolví a la época de Gamer, como me dijo él Y encima me comentó Ale, Rubén, me comentó Ale que tenías una Master System en la época de la Master System Los de 80, por ahí, 86, 87 Una locura, algo rarísimo con la Argentina, nada, me comentó eso y me quedé medio maravillado Y que jugaste a Ale en su momento, cuando lo más normal era un Family en Argentina Y vos tenías una Master System, eso, debe haber sido una maravilla Pero bueno, ya está, saludos mandados, espero que disfrutes de este video Y todos los que están viendo, por supuesto Y sigamos con la aventura de Ale que hay que continuarla, ¿no? A ver, que la dejamos justo en la entrada del castillo Bueno, castillo de Red Action Vamos a ver qué onda Eso me acuerdo que este no es el último castillo, porque hay dos Como ya les comenté, yo jugué a la versión de Master System Ah, ¿no podés pisar la arriba? Éxito, empezamos de lujo Ah, hay dos castillos Este es el primero Ay, 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 así que nada Ahora vamos a... Oh, qué boludo que soy Qué boludo que soy Soy de madera, encima de boludo, de madera Porque no me pude subir a la plataforma Y este no es el de las árboles, acá no puedo echar la culpa a nadie Soy malo A ver, los controles de Ale Skid Es verdad que están bastante bien recreados a lo de la Master System Porque me acuerdo que lo de la Master System El chaboncito de golpe te pegaba un... Un... Se movía así, rapidísimo, y te hacía perder Está muy bien, eh Ay, Germán Ese murciélago me va a matar Váyate 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 Me acuerdo que los castillos eran... Que eran complicados, eh Esto es una lagada, porque voy a morir Además no se me ocurre... Ah, mira lo que puedo hacer, espera Y ahí tengo un poquito más de margen de saltar, ¿no? O sea, no tengo... Puedo saltar más alto Sin miedo a chocarme Bueno, ahí está, listo, pasado Muerte ¿Y este quién es? Claro, esta gente no estaba en el original Porque claro, se que es agregado Estamos buscando al... Al infante Egil, junto al ejército Superviviente... Super... Sub... Junto al ejército superviviente Sabemos que está prisionero en algún lugar, dice Del castillo ¿Me ayudáis a encontrarlo? Claro, papá He venido aquí por ello Egil es mi hermano Entonces... Uy, no leí Alex, el príncipe Alex A sus pies Gracias por su ayuda Muy bien Alteza, por el momento solo hemos encontrado esto Oh... Eso es algo para agarrar, ¿no? Coleccionable Hagamos que... A ver que dice Porque capaz es de algún otro Alex Kid Este es el martillo mágico de Egle Pesa un montón No sé si hará referencia a un... A otro Alex Kid O Storr Bueno, nada más, amigo Chao Gracias por el martillo Que seguramente no me sirve para nada Pero... Lo diste Se valora la... Alguien... Uy, es una vida esto Bueno, piola Piola Porque... Estoy jugando La versión no con vidas infinitas Como venimos jugando, ¿no? Así de... Pierdo y vuelvo a empezar al nivel Entonces... Las vidas me hacen falta ¿Ves? Eso es lo que tiene Te mueves... Pi... Y te vas directo a los pinches Ahora... Me gustaría saber... Me morí de casualidad Si la vida vuelve a estar, ¿no? Si vuelve a estar es un golazo Porque es una vida... Si... Es una vida... Casi infinita Porque puedo morir con estos fuegos Puedo y capaz muera Ay, me cagué todo La verdad es que esta parte es peligrosa La parte es peligrosa... Ah, porque ya se lo veo... No, no se lo veo Bueno, ahí está... Adentro Uy Allá hay una escalera Allá, ¿para qué quiero ir? ¿Por qué me... Me... Permite subir acá? ¿Qué es? ¿Hay secretos? No hay nada, ya Nos vimos ¡Ah! ¡Eh! Si estoy titilando, ¿cómo voy a morir? Que basura, boludo Si estaba titilando, no Yo pensé que era inmortalidad eso Bueno, vamos de vuelta hasta ahí Lo edito un toque Bueno, de nuevo acá Yo pensé que era un salto llegado Pero parece que no ¿Ese salto desde acá? Desde acá capaz que sí, ¿no? No sé, me da cosa también, eh Mirá lo que hay que hacer De eso no me acordaba, eh O sea, algo que no puse Como hacemos siempre Es poner la vista en 8 bits Que está bueno Para recordar Que como les dije Como yo lo jugué hace poquito Me acuerdo de eso Y estaba buenísimo Estarle... Es... Como un impacto, ¿no? Como pudieron recrearlo también Lo que no sé Se separa sobre la escalera No me morí No me morí No me morí No sé por qué Y ese, mirá Está jugando a un... A un... A una... Game Shield, perdón Porque esto... Ya había dos caminos No sé si este es el correcto ¿Qué onda con vos? Mi capitán No... No hemos encontrado nada Aún Apenas... Pensé que eras el capitán No lo digas que estoy aquí Pero es que este nivel es... Realmente difícil Bueno No sé qué ha dado Dándote explicaciones La verdad que es difícil Dando... Uy Ah... Esto me acuerdo O sea... Si piso esos cuadraditos violetas Que no se ven Salen fantasmas Lo que no me acuerdo Es que hay abajo Esto... Opa Mira como te hace caer En la trampa mágica Lo que hay... Lo que hay abajo Lo que hay abajo Lo que hay abajo Hay otra cosa Va... Ves... Hay dos... Hay dos... Eh... Monet... Esa... Esa... Esa plata Me vuelvo loco Si la plata la pierdo enseguida Porque estoy malísimo jugando Bueno... Acá... No sé qué puede aparecer Puede aparecer un fantasma Un anillo o una vida Si aparece un fantasma Voy a la mierda rapidísimo Eso... Esto me gusta Ya me va a servir Mira... ¿Y este? Ah... Impresante Espera... Ahora te salvo Te quiero primero intentar Agarrar Lo que está acá Que no sé lo que es Esto no se rompe, ¿no? Ah... Ah... Ok... Gracias por salvarme Aunque tu cara me resulta familiar Somos iguales, boludo Ahora que lo dices Somos iguales Hermano... Me alegro de verte Pero... Debes saber que estamos En peligro Yankin está en busca De la corona real ¿Cómo no? Debemos detenerle Sea como sea Tienes que ir a ver al Rey De Nibana Él te dirá dónde está Ok... Escondida Necesitas una situación real Regresa a subir sus pasos Encuéntrala Sin ella el Rey no te recibirá Ok... Alex... He escuchado Los pasos de Guseca Por los pasillos Guseca es uno de la... No sé si la piedra de la mano O el papel Eso que tiene en la cara así Te voy a simplezar a él tú solo Yo debo marchar en busca De padre y princesa de albora Parte Raudo hacia Nibana Perfecto El Reino de Radaxian confía en ti Gracias amigo Rauda pues Y esto no sé qué es Porque después... Ahora me acuerdo Hay una parte que tocas el símbolo del pescado Y... Disminuís el nivel del agua No sé... Medio raro Uy... Igual te voy a... Te voy a dar un abrazo Hermano mío Vamos a andar Tanto tiempo sin vernos Y no me da ni un abrazo loco Voy mal Uy... Hable puto Acá en realidad me tendré que poner anillo y... Pum, pum... A la puta Eh... Mirá... Puedo ir por ahí arriba Puedo volver por atrás Hay otras zonas Bastante interesante también Meterme ahí también Es algo que podría intentar Pero... Mira restarse Para dos Para dos bolsitas de plata Tampoco Saben que la plata me sirve Porque cuando empezamos un nivel Viste... Ah no, no puedo ir Cuando empezamos un nivel Se me fue de la mente lo que estaba diciendo Cuando empezamos un nivel A veces hay tienditas que nos venden cosas Que son importantes, no? Aunque... No uso ninguna Porque siempre pierdo las... No las uso Eh... A ver... Esto no se mueve Así que... Este es el momento de saltar Me voy para abajo Listo Nos vimos Está bueno que agregaron a los tipitos estos acá Esto me agrada Les recuerdo que las morgas están situadas en el más alto del... Castillo Ya que tengo que subir Esa es tu... Información Para acá no puede pasar, no? Con la cabeza gigante que tiene no pasa, no? Espera, tengo dos lugares, derecha o izquierda No puedo pasar para acá No puedo pasar para acá Así que no Para la derecha Qué raro, no? Eso sabéis que me acuerdo Tienes que pasar rápido antes que baje Porque no vuelve a subir Oh! Ah, esto mirá Sabes que esto me... Este cuadrado me parece que no está... Ah no, no podés pasar Efectivamente No puedo pasar Hay que pasar rápido Ah! Chao! Ay, ay, ay! Esto me acuerdo, sí, sí Porque la llama esa me complica la vida O sea, tengo que apurarme Ay! ¿Y este? Llevo rato escuchando pasos En la sala del trono Debería subir a ver qué pasa Pero no tengo tanto miedo No pasa nada, amigo Vos y yo Vos quedate tranca ahí, asustadito Y nada, vamos Uy! Un momento, me cago en todo, eh? Aún me quedan cosas para hacer, dice Qué tengo que hacer, boludo, no me hagas esto Porque solo, eh, me envuelve ahí Pero a qué se refiere, eh? Porque ahora que me acuerdo Sí, es verdad El jefe está ahí arriba Que es el... Uno de los piedras... Este era la pelotijera, eh? No, ese no... Acá no vuelvo nunca más, eh? Te digo que si no tenés el anillo Esto no lo podés hacer Y no me está saliendo tampoco Dale! Uh! Es que no sé qué tengo que hacer Acá ya no podés Mi cabeza gigante no me deja pasar por ahí Voy a volver un poquito No sé, no estoy con esto No sé No sé o no con el cara No me quedan No sé, no me quedan No sé por acá No sé por acá No sé por acá No sé por acá Ah, así no sé por acá Espera, a ver si no muere Eso no estaba antes ¿Qué me dio? Ah, mirá Carta de citación para poder hablar con el Rey Nibana Te contará más acerca de la Piedra Girota Ahora tengo que volver No sé si tengo que volver ahora Si, porque volver más arriba no puedo, no hay escalera, no hay nada Vamos, Alex Eso lo agregaron nuevo Y es interesante, que se yo No salta, boludo No es mal Vamos, a ver Vamos, a ver Ah, que no llego Vamos Creo que ahora puedo, ¿no? ¿Ves? Perfecto Mirá vos, boludo, ¿cómo estás sin volver? Está este hill Que le tengo que jugar ahora, si no recuerdo mal ¿Cómo? Tú otra vez por aquí, dice ¿Dónde estás Shanken? Sí, guapo Shanken está a punto de conseguir la corona y no puedes Hacer nada para evitarlo Viva Arley Shanken Bueno, amigo Shanken nunca será Arley del Raxian, cargare Personalmente Ah, maldito seas Acabaré contigo Jeje Al mejor de tres Está bien Esta te hace empear a dar una tijera Pero después Esta es una pelea Ah, sí, a piña limpia O sea, le voy a poner una tijera No sé, me la dio por eso Uh, me la repartió Que hill, boludo ¿Qué tiró? Una piedra, ¿no? A ver Papel Miré por el papel No, papel tiró recién la piedra Aquí está la... ¡Ah! I'm the winner Ahora tengo miedo Porque no sé si tirará de vuelta piedra Porque es medio hill No sé qué hacer Piedra La mente me dijo piedra Al último minuto Bueno, parece que tira piedra siempre, ¿no? O Me hace confiar que tira piedra, piedra, piedra Y ahora me la come Me la como Pero bueno Le tiro un papel ¿Viste? Me cago Yo tenía razón Hijo de puta, boludo Ya me saco el anillo Joder, no sé No sé si repetirá patrón Yo le voy a tirar papel A ver Yo no sé No sé No sé si el bicho cambia de... Es que no sé cómo es el funcionamiento Pero yo antes de que cambia la música cambio a lo que quiero elegir Por las dudas Bien, listo Vamos a ver que es un patrón que tiene marcado Bueno, parece que está... Esta es la forma en la que ves suceder Las cosas ¡Toma esto! Agarraste el anillo Para la concha de tu hermana ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Espero que no te vayas a jugar nuevo papel, piedra o tijera Porque es aburrido Tengo que jugar de vuelta ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo te cae la piña, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tres no! ¡No! ¡Uy! ¡Esperá! ¡Qué miedo! ¡Aca lo... ¡Ah! ¡Menos mal, boludo! ¡Qué susto que iba a ser, eh! ¡Grande, Alex! ¡Te queremos! ¡Hace un nivel más! ¡Oh! ¡No sé! Depende de como sea ¡La ciudad de Radaxian! ¡Este me acuerdo! ¡Es bonito! ¡A ver cómo se ve! ¡Eh! Bueno... ¡Uh! ¡Ves que hay casitas! ¡Tengo 110 yenes! ¡Qué mal, boludo! ¡Qué mal de plata que voy! ¡Bienvenido a la compra de las cosas que necesitas! ¡Eh! 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 ¡No sé! ¡Voy a comprar esto! Y lo voy a usar apenas algo para ver qué hace porque no sé lo que hace nada ¿Dónde está? ¡Es muy mal eso! ¡A ver! ¡Lo uso, eh! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Esto es lo que les comenté una vez! ¡Uh! ¡Mirá todos los mini Alex que salen, boludo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No me lloramos! ¡No se lo lloramos! ¡Ah! ¡No me lloramos! ¡Es la posibilidad! ¡Otra vez! ¡Animé! ¡Es horrible! ¡No! ¡No me lloramos! ¡Pero regreso! ¡No me lloramos! ¡No me lloramos! ¡No me lloramos! ¡No! ¡No me lloramos! Muerte al Daru Me acuerdo que esto Creo que era este nivel ¿No pasa? ¿Verdad cómo te cae? Me acuerdo que este Nivel No sé si era este o era otro En la versión de Master System Los Los escorpiones venían Por abajo del piso Y como tenía el pastito un poco más alto Se le veía la colita Y muchas veces no los ves Estas cosas tan peligrosas Me dan miedo Y esto no sé qué saldrá Si sigue respetando Según el La cagué La cagué porque me atrapó Qué mal Qué bicho de mierda Lo odio Llegué a la última vida Bueno, llegué de vuelta acá Creo que Ahora no se repite El tema del fantasma Claro, tenía razón El truco ese que me dio Pablo Pablo Romano La verdad que no lo sabía Y está bueno Porque Está bueno Y también Te dan ganas de volver a agarrar los cofres No es que decís Bueno, ahora me va a tocar el fantasma Entonces no lo toco Entonces es como que decís Bueno Lo agarro Porque sé que puede tener algo Más copado Es que me da una bronca Eso es igual que el de Master System Ni nada bronca De la misma manera Te rozas Y estás muertísimo Estos fueguitos son una cagada Ay, ay No lo entro Así No lo entro No lo entro Así No lo entro Ay, ay Bueno, parece que llego No me acuerdo No sé si hay un jefe acá O qué Ah, a ver Ya viene el segundo Vaya Aún sigues vivo Esto no le va a gustar Jefe, dice Jeje Tengo la cabeza muy dura Es Por tu culpa Me derrotaron Me desterlaron del volcán Pero aún tengo sus Poderes Que van a esta ciudad Y la convertiré de nuevo En mi fortaleza Pero antes Al mejor de tres Buen Shankkenpon Vamos a respetar Lo que hizo el otro Que tiraba siempre su Su cuerpo Así que le vamos a tener Una piedra Por si quiero tijeras Bueno Como que no le metieron Mucha dificultad ¿No? Este Me acuerdo Que el de Master System Era un poquito más aleatorio O no sé Si tenía un patrón También Pero A ver, espera Es que no sé No sé qué mierda Inventar Esto ha ido demasiado lejos Toma esto Espera Me voy a poner el cofre Yo voy a dispar Mientras miro Ay 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 que me dejó El piso lleno de cosas Ay Justo encima Mirá que tenés Pantalla para aparecer Todo el huevo Bueno Ya le gané de vuelta El Shankkenpon Vamos a pelea contra este Voy a estar un poquito más atento Porque justo me cayó encima Es que nada Es pedo Yo creo que me cayó encima Porque se teletransporta En ese lugar Fue una casualidad Terrible Oh ¡Este es rápido! Yo no sé si esto le saca menos vida Que otra cosa Se murió Es que no es difícil Pero es fácil Es fácil Y ahora creo que el siguiente nivel No recuerdo la verdad Pero Numachi tóxico Uh A ver cómo era este Este nivel no me lo acuerdo O por lo menos ese enemigo no estaba No me suena para nada El nivel puede ser No sé No sé El enemigo tóxico ese No me acuerdo El nivel me suena Como que ¡Uy! ¡Una piranha! El ser más lento de todo el juego Me mató sin problemas Yo creo que me lo puedo matar A las piñas Alex Matan todo Baboso Viscoso ¡Ay no! ¡No! ¡No! Hasta luego Mirá la que Le mandé El esquive De Tony Hawk ¿Cómo se me salve El fantasma? Por favor Ay Este murciélago es una mierda ¡Ay no! ¡Acaigo! Les blasté las piñas muy cortas Entonces, como que me cuesta saber... No, no llega ahí. A ver a qué distancia tengo que estar. Podría meterme ahí a agarrar eso todo, pero es medio kamikaze. Vamos a hacerlo, porque Alex se la revanca, loco. Pescado. Es así, lo voy a dejar ahí, porque no me quiero morir por un mal movimiento del personaje. Directo al charco tóxico. Qué miedo ese pescado, que es inesquivable. A ver. Esto es difícil, porque tengo que caer acá para pegar pinos. ¡Ay! El Shiro, dude. Me gusta romper las piedras, porque no hacía falta romper ninguna, pero es relajante. ¡Ay! El pez, el pez, el pez. No sé dónde cae. No sé dónde cae. ¡Ay! El pez me mata, eh. Como que tiene un movimiento muy... ...muy natural. ¡Ay, yo! ¡Está lo mío ahí! ¡Ja! Comedita japonesa. Bueno, mirá, al final no vino. Vamos a ver si... La musiquita es buenísima. ¿Dónde estoy yo? Acá. En este, sí, es helicóptero solo. Vamos a ver si puedo hacer... Porque yo me acuerdo que estaban los tres jefes, antes del jefe final. De Yankee. Soprano. Entonces, vamos a ver si en este capítulo puedo llegar hasta el jefe de ese. Esperemos que no quede muy largo, porque tampoco, viste, quiero... A ver. Cagué todo, eh. Bueno, bueno. ¡Ay! Pierdo los mil pesos que tenía. Por eso no compro nada. Porque no tengo nunca plata. Claro, en el de Master System. Perdías todo, pero empezabas del juego de huellas. Lo traigo en el global, yo también soy un pelotudo. Mira que bien que está puesto, eh, para joderte la vida. Son niveles cortitos a morir. Pero acá podés perder, eh. Porque yo soy medio de madera. ¡Uh! Bueno. Ya llegamos del castillo el último. ¿Sabes que no me acuerdo? El castillo de Nibana. No me acuerdo si es el último o no. No recuerdo bien si este era el último castillo o no. Me parece que no. Hay falta más nivel. Falta más juego. No estamos. O sea, vamos casi un poquito más de la... Un poquito más de la mitad. Encantado de recibirte, Alex, dice. Majestad. Tengo que confesar que no esperaba tan rápida tu visita por aquí. Que leí lo que yo quise, eh. No esperaba tan rápida visita por tú. Parte. Pero hablemos del tema que nos concierne. No hay tiempo que perder. Afortunadamente la corona sigue escondida en el lago Kraj. Para poder abrir la cueva en la que reposa tal joya. Dos medallones sagrados deberán ser introducidos en las marinas. Del portón. De esa forma el acceso a la nueva cueva de la corona quedará abierto. Una vez dentro utiliza la tablilla que te concedo para descifrar el enigma final. Es posible que el medallón que me dio Naruri sea... Efectivamente, Alex. Tienes en tu poder el medallón del sol. Desgraciadamente el ejército de Janken ha robado de las arcas el palacio del amuleto de la luna y se dispone a encontrarlo. Las tropas de Janken son incalzables. Hay que detenerlos. Como sea. Tu deber ahora es derrotar a Janken y conseguir el amuleto. De la luna para recuperar la corona de Radaxi. Parte cuanto antes. Joven. Gracias por la información. Cabezón. Conseguiré devolver la paz a Radaxi. Que así sea. Oh. Mira que bueno. Con las manitos así. Que lindo. Ah. Eso. Sabes que algo me acuerdo. De una parte que tienes que golpear. Un pescadito. Un agua. No sé. Algo tendrá que ver. Mira el Onigiri. Lo tenemos acá. ¿Ves? Encima se puede ver. Es lo único que yo puedo apretar así y verlo. Esto me va a servir. Me acuerdo que hay como unos símbolos más adelante. El Onigiri. Bueno, a ver. Quiero ver. Si. Si en este capítulo de YouTube. ¿Cuál es? Ah. Me acuerdo. Qué distinto. ¿Puedo? No tengo plata. ¿Puedo meter la otra batalla con el otro boss? Si no, bueno. Lo corto, ¿no? Vamos. Pam, 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 pam. Buenísimo. Un montón de quitas. Lástima que no tengo ninguna tiendita para comprar. Creo que acá podés comprar la moto. Y esto pasa hasta los chapazos. Me parece. No recuerdo. Yo estas cosas ya me dan miedo que sean. Primero que está difícil de agarrar. ¿Por qué? Tengo que golpear. Atravesar. Y caer en la plataforma. Porque si caigo ahí me muero. Estoy medio nervioso. Capaz con la moto. Estoy equivocado. Ah. Que hay mucha plata. Tiene pinta de ese nivel de moto. Bueno. Vamos. Quedan dos vidas. ¿Ves? No sé qué será. Espera. Si es un pantasma me tiro. Si es un anillo lo agarro. De acá viene el otro jefe, ¿no? Pero me falta luz. Este, claro. ¿Es que no piensas dejarme tranquilo? Nunca, machacho. Te prometo esta vez que no he pisado ninguna de tus flores. Claro, porque nos dijo eso otra vez. ¿Y qué pasa con el resto de las flores del mundo? No puedo consentir un mundo que... Donde Shanken... No puedo consentir un mundo para Shanken donde la gente pise las flores tan alegres. Te daré el castigo que mereces. Prepárate. Bueno. Siguiendo la regla. Creo... Este tipo... Va a tirar papel. No sé. Espera. Me tiró una tijera, ¿eh? Un empate ahí violento. Bueno, este ya me convió las cosas. Ya tiró una tijera de vuelta. Capaz ahora se da por tirar un papel. El rey del Shankenpong me llaman. Pero bueno, tiró una tijera. La tiró en papel. No sé. Me dio la cabeza. Me dijo, hace papel. No era tampoco muy difícil. Bueno, espera. Espera. Me iban a atacar. Se acabó. No te soporto más. Toma esto. Veámoslo en 8 bits antes. Es verdad que no vimos a ningún enemigo en 8 bits de estos. Que boludo. Miren que feo que era. Nada que feo. Se acabó. ¿No me puedo tomar esto? Te enojo. Justo abajo, boludo. Mirá que tenéis lugares. Alex. ¿Dónde me cargó? ¿Qué atrás me cargaste? Bueno, no tanto. Ah, bueno. Directamente. Qué piña que te comiste. Es que no quiero calcular mal. Pero ponete en el medio, ¿vale? Querido. Tengo que hacer todo el nivel de vuelta. Bueno. Ya le gané de vuelta otra vez a este muchacho. El... El... ¿Cómo se llama esto? El Shankenpon. ¡Ah! Qué noción de parada. Qué miedo que me da. Por favor. La ansiedad. No sé. Cómo se llama. Ahí está. Listo. Muerto. Me gusta mucho. Algo que no estoy diciendo. Ah, está. Este es el castillo final. Creo. No sé. Ya no me acuerdo. Fortaleza de Shanken. ¡Upa! Pero. Vamos a hacer una cosa. Pues ahora sí. Complíme y cometido. Está todo prendido fuego. Qué bien que se ve este nivel. Me encanta. Me encanta, eh. Está bueno porque si se fijan bien. Todo el fuego que sale detrás. Son pixeles. Pero están re bien ellos. No sé cómo. Y se ve re bonito. La iluminación. Todo. Pero bueno. Complíme y cometido. En este capítulo que era. Matar a los tres jefes. Otra vez, ¿no? Porque ya les ganamos el Shankenpon. Pero ahora con una pelea. Además del Shankenpon. Ya cumplí y cometido. Quería eso. Así que vamos a dejar este capítulo acá. Seguramente en el que viene. Ya le pasamos la final. Porque no es muy largo. Lo que sí es difícil. Pero no es muy largo el juego en sí. Así que creo que para el siguiente capítulo. Le pasamos la final. A menos que el castillo final. Que ese sí me lo acuerdo. Era muy difícil. Capaz lo dejemos para otro. Pero bueno. No importa. Mañana. Un juego imposible del pasado nuevo. Ya lo tengo pensadito. Y eh. No lo jugué nunca. Porque este es uno de los que me dieron ustedes. Ya van a saber cual es. Es interesante el juego. Y nada. Sin más que decirme voy a ir despidiendo. Espero que hayan disfrutado de este gameplay de The Ice Kid Remake. Nos vemos mañana amigo. Chao.